70 mil novecientos 71 mil cuatrocientos Papi! Dime niño Ya se está acercando el cumpleaños Tú tienes que comprarme el bizcocho Oh, pero claro, claro Yo te lo compré el bizcocho tuyo Claro que sí Ah, y te lo compré el bizcocho tuyo 80 mil Mira, pues yo voy a salir Y yo te lo voy a comprar ahí En el supermob Pero oye Si tienes cualquier prestamita Ya tú sabes lo que tú vas a hacer Yo no voy a estar aquí Pero ya tú sabes Que esto no da para pagar los prestamentos Y ya tú sabes Cuidado No sé Es verdad que sabe más que yo Este no me va a comprar nada a mí No Bingo Palomo Tú crees que tú eres un chivito Mira, vamos con seis Vamos con seis Vamos con seis Vamos con seis Velo ahí Ay, ay, ay Toma Cuéntalo Cuéntalo que ellos están ahí Cuéntalo que ellos están ahí Te lo confío mucho Te lo confío mucho Estoy coronado Tú me dieron de liquidación Con esto le voy a celebrar el cumpleaños a la niña mía Bingo, bingo Bingo, bingo Un juego de bingo Estos cuartos los voy a duplicar yo ahora mismo en este juego de bingo Yo soy mejor en esto Yo te lo dije a ti Yo soy el mejor Yo soy el mejor Yo soy en esto Para mí que tú estás confabulado con él ¿Confabulado? ¿Cuánto va ahora? ¿Cuánto va? Para lo que tú digas Con lo que tú digas Ya yo estoy ganado Ya yo estoy ganado Ya yo estoy ganado Mete 8 Mete 8 Mete 8 Y tú también 1, 2, 3, 4 10 Yo estoy con los dos Velo ahí ve ¿De dónde llegó este? Vamos arriba Ese chelito le acabó El 26 El 26 Velo ahí Picando para segunda Oye Ay mamacita Ay mamacita El 45 Estos cuatro son míos El 1 Velo ahí Vengo No, no, no. ¿Cómo va a hacer? Ven ahí, ven. Déjame recoger mi chel. ¿Cómo va a hacer? 24 meses, sorprendido ahí mismo. Venga, venga. ¿Quién te venía ahí? Que tú estás con papulado con él. ¿Estás con papulado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cantamos nosotros mismos? Nosotros mismos cantamos. ¿Con cuánto va ahora? Esa es la gente que está con papulado. Vayan a la mierda. Vamos con todos, vamos con todos. ¿Cuánto hay ahí? Es 80 mil pesos, vamos con todos. Ay Dios. Que si va con todos. Que si va con todos. Vamos arriba con todos. ¿Quién es que va a cantar? ¿Quién es que va a cantar? Yo voy a cantar porque el otro estaba haciendo trampo. Sí, ese es un tramposo. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos acá. Tranquilo, tranquilo. Y 17. Velo ahí. Picando arriba, picando arriba. V10. Velo ahí. Velo ahí. Lípido, va bien la jugada. Y 27. Velo ahí. Velo ahí. Velo ahí. Vendo. No,ússes. Ay, contentos. Vamos a aquí. Ay, contentos. Ay, contentos. Incluso. amigos. Mira, mira, mira. school. Yo estoy coronado. Santa marvelous. Love ahí. ¿Dónde te vas? Yo pensé que tiene más cuesta. No, uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Velo ahí, 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 velo ahí. Hay más de ese lado, hay más de ese lado. ¿Cómo que hay más? No, de ese lado hay más. Bueno, ¿y cómo por qué yo perdí todo ese dinero en ese tío de tu huevo de bingo? Y ahora, ¿cómo yo me hago para comprarle ese bizcocho a esa niña? Su dios mío. Boquita, ¿quién eres tú? Sé que le debes a todo el mundo y no le pagas ni al diablo. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes eso? No te puedo decir. ¿Y de qué te trae? Que vengo sin juego. ¿Qué juego, dime? El juego del calamar. ¿El juego del calamar? Sí. Salerá de toda tu deuda y le comprará el bizcocho a tu dinero. Si es para salir de mi deuda, yo me voy. ¿A dónde es que queda eso? Allá, allá lance. Sí. Sígueme. 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 ¿Para dónde que vas? Vámonos por aquí. Por ahí no se sale. Sígueme. Pero venga acá, hombre. ¿Para dónde que vamos? Que no llegamos. ¿Para dónde que vamos? No se sale. Yo, no loco. No, no se sale. No, no. No, no loco. No, no no. ¿Qué yo hago aquí? Pero mami, ¿no me escuchan? Aguanta silencio. ¿Están bebiendo ahí? ¿Y quién es ese loco? Es un loco que no le pagan a su mamá. ¿Vamos a darle dos botellazos? No, déjalo. A ver si paso la prueba. Aguanta silencio y durísimo ahí en la espalda. ¿No vas a decir nada? ¿Y esa muñeca? Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Es hora de comenzar el juego. ¿Qué te hacen ahí? Muévete para que tú veas. Cállate la boca, que esa muñeca mata a gente, muchachos. Yo tengo miedo. ¿Qué muñeca es? Cállate. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. ¿Y lo matan a uno hoy? Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete. Pero, ¿y qué vaina es esto? ¿Y cómo es esto? Pero, ¿qué vaina es lo que 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 es? Jugador 324, eliminado. Ay, pero es verdad. De nada. V Wes loco, lo mataron, lo mataron. Cállate, no me jodan a mí que me van a matar. Porque estoy contra. Ahora. No va, porque. Fue un bello chiquito. Cállate la boca. Jugaremos, muévete, luz verde. ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡Jugaremos, muévete luz verde! ¡Eh! ¡Tú te meneas mucho! ¡Cuál te deja que te maten, concha! ¡Ay mi madre! ¡Jugaremos, muévete luz verde! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Pasan esta ronda! ¡No! ¡No!